me encuentro en este momento en la iglesia divina providencia aquí en el centro de la ciudad del congo en el departamento de santa ana y a continuación en este vídeo veremos la procesión del silencio la cual recorrerá la calle principal de esta ciudad hasta llegar a la iglesia el tránsito espero que me acompañen en este vídeo y sean bienvenidos a chacón trónica el conmigo en este silencio al llegar allá seguimos en silencio y al terminar la actividad continuaremos en silencio entonces hacemos ese propósito de ese sacrificio de no emitir palabras y nos ayudamos unos a otros en este sentido podemos proceder bueno en este momento dará inicio lo que es esta procesión amigos así ¡Gracias! 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 Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza, eternamente lo seas, con brillosa y tan fea, tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranme con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz para salvarnos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal, que nos lleve a la vida eterna. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y es así como se ha dado por finalizada lo que es la procesión del silencio aquí en nuestra ciudad del Congo. Así que con estas imágenes me despido de este video. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir este video. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.